Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy tengo una nueva recomendación por el fin. Esta sección en la cual, para no estar estudiando el fin de semana, poder relajarnos, pero también aprender un poquito acerca de la salud, de alguna enfermedad o de algún tema relacionado a la medicina, les recomiendo una película, una serie o algo así. Y el día de hoy les tengo una recomendación especial para el Día del Niño en este 30 de abril y es una serie justamente dirigida para niños, pero me pareció a la vez entretenida y muy, muy buena en el tema de la comunicación de estos temas más científicos y de salud. Está aprobada de siete años en adelante, entonces cualquier niño prácticamente lo pueden poner a verla. Yo ya vi todos los capítulos, entonces todos los capítulos son apropiados básicamente para cualquier edad, pero de niños más pequeñitos sí a lo mejor son temas un poco más complejos que cuesta trabajo o que pongan tanta atención o que lo vean completo. El programa se llama Obra de tu Mente en español o Brain Child en inglés. Y esencialmente es un programa dirigido por Sahana Srinvasan, creo que así es como se pronuncia, en la cual ella nos va llevando a través de diferentes temas relevantes de la ciencia, no solamente de la salud. Entonces tienen un episodio, por ejemplo, de los océanos, de las fuerzas que mueven al universo y tienen por supuesto otros que son específicos de cosas de salud, que son tal vez los que más me gustaron. El del océano todavía está muy padre, pero el de gérmenes está muy, muy bueno. El de las emociones, el de los pensamientos, el de la motivación y todos ellos no se meten muchísimo a profundidad en los temas. De nuevo, es una serie que está diseñada para niños, pero lo explican de una manera bastante sencilla, bastante amigable e incluso para adultos. Yo algunos de los capítulos los vi sin un niño y también me la pasaba bien. De pronto te ponen experimentos para hacer tú mismo, para hacer con tu familia, cosas muy interactivas e incluso adultos que no conocen tanto, por ejemplo, de gérmenes, de emociones, de motivación, de pensamientos, a los niños les gusta bastante y aprenden bastante en esta serie. Quiero hacer mucho énfasis en que es una serie para niños, porque de pronto he tenido comentarios en los videos pasados de Para el Fin, que no expliqué tanto la audiencia para la que iba dirigido. Por ejemplo, el de Cien Humanos, que también es un documental de Netflix, que es súper, súper light y de ciencia ligera. Y justo me comentaban que ellos pensaban o que había transmitido que era mucho más científico. Solo quiero reiterar, es muy buena información, es muy completa, muy bien explicada, con buenas bases, pero es un programa dirigido para niños. Tiene una sola temporada, 13 capítulos en total. Entonces tenemos a la misma presentadora, que es esta chica, Sahana Srinivasan, que es muy buena, es muy carismática y logra justamente hacer clic con la audiencia, me parece. Y los términos un poquito más complejos o las explicaciones más científicas, las presenta Ali Ward, que también ya la hemos visto de nuevo en ese de Cien Humanos, que de nuevo me pareció bastante entretenido, de ciencia muy, muy ligera. De los capítulos tiene las redes sociales, los gérmenes, posiblemente el de los gérmenes es mi favorito, los superhéroes, los sueños, muy bueno también el de los sueños, el espacio exterior, las emociones, las motivaciones, los océanos, los pensamientos, muy bueno ese de los pensamientos, las fuerzas ocultas, la creatividad, los recuerdos, muy buenos los recuerdos también, hijos versus padres, son los 13 capítulos. Si solo van a ver uno o dos, definitivamente vean el de los gérmenes y vean ya sea el de los sueños o el de los recuerdos, creo que esos son los mejores. Y por supuesto, si les interesan los temas de ciencia de otras áreas, también son muy buenos. A mí que me gusta mucho la ciencia en general, fue un programa bastante bueno, que de nuevo hubo algunos episodios que incluso vi sin ningún niño. Yo como adulto, con mi esposa también adulta y nos gustaron bastante. Entonces, esta es mi recomendación para el fin. Si no les interesa esto, si no quisieran ver este programa para niños, ya saben que tenemos toda una lista de recomendaciones. Tenemos 100 humanos, también Netflix, también de ciencia ligera y graciosa. O tenemos cosas también desde muy tristes hasta muy comedias y demás. En la parte de arriba encuentran la lista de todas las recomendaciones para el fin, para que les puedan echar un ojo. Entonces, cuéntenme qué les pareció esta recomendación, si les gustó o si no les gustó. Ya tengo pendiente de videos pasados, algunas películas que me han recomendado, como Loco por ti, y estoy esperando poder ver la de El Padre, que fue por supuesto ganadora en los premios Oscar. Entonces, ya que chequé esas, les aviso qué me parecieron, si sí vale la pena o si no tanto vale la pena. Con eso terminamos, muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.